Hola amigo de las redes sociales, te saluda tu amigo el chamán Paulino Martínez. Hoy tendré un caso espectacular, uno de los casos más fuertes de mi carrera. Hablaremos acerca de los Poster Guides. ¿Recuerdas la película? Esa película de Poster Guides. ¿Qué es un Poster Guide? Es un fenómeno paranormal, en el cual engloba cualquier hecho o tipo de manifestación de manera violenta que va en contra de las leyes físicas. Y es producido por una entidad o por una energía invisible y desconocida. Déjame decirte que la película esta de Poster Guide fue inspirada en el video que vas a ver a continuación. Y la niña que aparece en ese video me busca el día de ayer para pedir mi ayuda, porque estos fenómenos siguen. No es la actriz de la película, es el caso original del cual se inspiró esta película. Por favor, obsérvala y ve lo que va a pasar este miércoles en punto de las 8 de la noche en mi canal de YouTube. Suscríbete, dale click a la campanita. Ok, mira, vamos a hacer una oración, te voy a pedir que digas, que le pidas a Dios, es por eso que le quería contar por qué no podía hacer oraciones, no me gustan las iglesias. Soy inconsciente que ha fallecido de una forma bastante fuerte, pero al mismo tiempo escucho voces. Nadie me ha podido ayudar desde que tenía 9 años hasta ahora. Aquí la situación es que tú tal vez seas un medio, o sea, que a través tuyo estés canalizando una entidad. Pero esa entidad, desgraciadamente, no es una entidad de luz, es una entidad de oscuridad. ¡Apreciar una figura donde hay una cabeza, la estás tapando, donde estaba algo detrás de ti! Le siento fuerte y es pesado.